hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy encarnada salcedo vidente y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general vamos a comenzar contigo capricornio bueno mi queridísimo capricornio pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo pero lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental vamos a ir comenzando capricornio a lo largo del vídeo te voy a dar algunos mensajes capricornio que me gusta que tengas en cuenta comenzamos capricornio como están las energías capricornio en el trabajo se están quedando con algo que te pertenece y esto es algo que tú le pondrás solución más adelante capricornio que no estáis trabajando tengo que decir que te ofrecen algo aquí pero dudo dudo mucho la seriedad no de esto que te están proponiendo de todos modos te diría que aunque estas personas que tú conoces de hace mucho tiempo te ofrezcan esto tú esto vas a ver si tiene seriedad si no tiene independientemente de esto que sale aquí capricornio tú tendrás oportunidad oportunidad de buscar en un lugar del pasado capricornio que tenéis un negocio pienso que hay personas en puestos que no que no debería de estar en puestos que están haciendo una mala gestión capricornio así que esto es algo que si tú ves estoy perdiendo de dinero por algún lado es que no se está gestionando bien vamos a continuar continuamos con la economía capricornio vamos a continuar con tu economía has tenido dudas sobre ciertas cuestiones referente a tu economía capricornio de algo que dudabas mucho que fuera avanzar pero aquí llegan noticias noticias que te traen la calma yo no te puedo decir capricornio llega el dinero ya no no es yo no te puedo decir eso yo lo que yo sí te puedo decir es que llega una noticia y es de avance entró en todo esto en todo esto que tanto se dudaba capricornio llega un avance llega un movimiento vamos a continuar continuamos capricornio ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental vamos a ir comenzando y comenzamos con los capricornio que estáis solteros capricornio que estáis solteros bueno hemos cogido ahora mismo una posición no una posición que hace mirar capricornio por por nosotros mismos que hace ver más claro el camino que queremos de cara a futuro habéis pasado ya por muchas indecisiones eso está claro vuestra felicidad se vio un poquito truncada por terceras personas capricornio pero llega el momento tu momento hablan de tu momento no te puedo hablar de hoy ni de mañana y posiblemente no te puedo hablar ni en una semana va a pasar esto no espera ese movimiento de energía que tiene que llegar a tu vida capricornio y llegará una persona importante pero debes de tener esa paciencia ese control ese saber esperar 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 la felicidad vamos a seguir mi queridísimo capricornio bueno capricornio capricornio que estáis solteros vuelves a estar en una situación que será muy difícil tomar decisión será muy difícil tomar decisión no sólo por terceras personas por otras cuestiones y te hablo de cuestiones familiares capricornio debes de saber o tener claro que es lo que tú quieres en tu vida y lo tendrás claro que hombre está clarísimo capricornio que al final del todo triunfará lo que lo pues el amor triunfará lo que sientes triunfará lo emocional no fuera de todo esto de la familia de por medio y demás pero son momentos difíciles a la hora de tomar esa decisión no bueno así que esta persona que yo veo aquí pues ya te estoy diciendo capricornio que tiene que ver algo con tu familia bueno vamos a seguir mi queridísimo capricornio no 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 por eso lo decides tú capricornio eso lo decides tú y eso lo decidirás en base a las emociones y a los sentimientos te encontrarás con esta persona después de mucho tiempo esta persona tiene alguien muy importante en el lugar que tú resides y esta persona se desplaza a ver ese alguien tan importante está clarísimo que empezará como una historia casi oculta, no te voy a decir del todo, pero sí, casi oculta y será una historia la cual se irá de las manos tenga lo que tenga que hacer esta persona, solucionará lo que tenga que solucionar eso sí lo veo clarísimo veo más difícil de bregar en este caso con la familia pero esta persona sí solucionará lo que tenga que solucionar para vivir esta historia vamos a seguir, Capricornio seguimos, mi queridísimo Capricornio, contigo que estáis solteros Capricornio, lo que estabas buscando, lo que has deseado a nivel emocional evidentemente tú no sabes quién es esta persona ahora mismo posiblemente ni te imagines pero será todo muy confuso y será todo muy raro, también te lo digo, Capricornio entonces es el tipo de persona que tú querías a tu lado es la persona que te ofrece lo que tú necesitabas pero todo lo que rodea, todo el entorno Capricornio te tengo que decir que va a ser muy complicado todo pero aquí triunfará el amor y que así sea vamos a seguir, seguimos Capricornio, solteros, no te me vayas porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor cuando termine con los Capricornio que estáis casados los que estáis en convivencia y como no Capricornio que estáis de novios casados casados convivencia y novios Capricornio que tanto te pesa a ti que pesa aquí que trabajo nos cuesta que momentos de frustración de dejarme llevar de dudar de si sí, de si no pero entre sí y no me dejo llevar tengo un millón de dudas pero aquí estoy esta es la situación que yo estoy viendo ahora mismo en esta relación Capricornio ya sabéis que estos son tiradas espejo igual esto no te está pasando a ti y le está pasando a tu pareja vamos a continuar vamos a continuar vamos a continuar mi queridísimo Capricornio que estáis casados en convivencia y novios hay algo que debe de solucionarse y de salir a la luz ¿por qué? porque esto que creemos que se está ocultando y no está relacionado con terceras personas está relacionado con otras cosas con una amistad con dinero y demás pues todo esto debe de solucionarse debe de dejarse claro ¿qué es lo que pasa? que no, en cierto modo no nos atrevemos a tener lo que es una conversación sobre esto porque sabemos que, bueno va a generar un conflicto una discusión entre vosotros dos yo te puedo decir que si se aclarara esta cuestión veríamos o comenzaríamos a ver la la relación de otra forma ¿no? y dejarían de pesar muchas cosas quiero decir Capricornio con esto que esto que está tan hermético está generando dudas más allá de lo que es realmente lo que hay hermético o sea que uno de los dos podría estar pensando que es que no nos planteamos de cara a futuro un futuro con la persona de que hay terceras personas o sea se podrían estar pensando muchísimas cosas bien sabéis que la mente viaja y viaja y eso es así Capricornio aquí dicen que en el mes de septiembre vosotros vais a hacer algo importante pero de la forma que se hace pues parece ser que uno de los dos no está de acuerdo todo o nada aquí ¿no? se va a llegar a un acuerdo más adelante en esta historia Capricornio o sea ten en cuenta que se va a llegar a un acuerdo ten paciencia yo te puedo decir que tu relación sigue y también te puedo decir que los conflictos que yo veo en esta relación por parte de uno de los dos aunque no lo diga son cosas o temas de desconfianza pero no desconfianza de me estás engañando con otra persona no otro tipo de desconfianza bien vamos a continuar Capricornio Capricornio que estáis casados en convivencia y mi queridísimo Capricornio que estáis de novios uy como están las cartas uy que pasa Capricornio yo pienso que uno de los dos está adelantando a muchas cosas y esto no es bueno esto no es bueno porque mira lo que de la manera que la otra parte está haciendo las cosas es que cree que está en lo correcto y para él o para ella es lo correcto o para ti Capricornio entonces no es que queramos un mal para la para la pareja no quiero estar contigo pero yo esto necesito hacerlo a mi manera a mi manera lo que pasa que todo esto lo que está generando es cierta confusión en la relación confusión en el aspecto de es que me estás engañando y no es así si se están ocultando ciertas cosas pero por no tener tampoco una discusión porque a lo mejor la manera de hacer las cosas una de las partes no está de acuerdo y genera problemas genera conflicto en la relación vamos a continuar Capricornio casados en convivencia y novios vamos a hacerlo así vamos a ver así Capricornio te darás cuenta más adelante o uno de los dos debe de darse cuenta más adelante que todo lo que se ha hecho en este tiempo pues en cierto modo ha sido un poquito de desconfianza y ante lo material pero no es algo malo para ti entonces aquí más adelante a raíz de un viaje habría cambios positivos en toda esta historia Capricornio sí había avances muy positivos también ten en cuenta Capricornio que es una relación en la cual hay una persona de promedio muy potente muy potente en el aspecto de que tiene muchísima fuerza a la hora de aconsejar también esto no quiere decir en este caso no digo ni que sea ni bueno ni malo simplemente tiene fuerza para aconsejar y sus consejos son escuchados y llevados a cabo ¿bien? pero yo la relación en ningún momento la he visto a día de hoy que rota ¿no? vamos a ver los sentimientos en esta relación Capricornio uno de los dos le cuesta mucho trabajo demostrar esos sentimientos le cuesta muchísimo trabajo le cuesta mucho trabajo ya de años de años atrás ¿no? por una decepción grande que tuvo esta persona entonces digamos que esta persona antes de entregarse plenamente antes de demostrar esos sentimientos antes de todo eso necesita ver otras cosas esto no quiere decir que no haya sentimientos es que es alguien tan precavido que necesita ver otras cosas para poder entregarse ¿a ese sentimiento? sí a su manera también te lo voy a decir a su manera vamos a continuar oye Capricornio ¿y tú por qué piensas que esta persona se quiere ir a un lugar a otro lugar? ¿por qué piensas muchas veces que esta persona está pensando en largarse a otro lugar? yo no veo tan claro eso yo eso lo veo más como que en ocasiones que habéis discutido vosotros esto ha salido como puede salir otro tipo de tontería por la boca porque cuando nos enfadamos decimos muchas tonterías vamos a seguir Capricornio con ese mensaje especial del amor vamos a ver Capricornio casados en convivencia y novios y solteros y todos los Capricornio ese mensaje del amor te dice te dice no dudes de las ilusiones o no dudes de las aparentes ilusiones mejor dicho porque lo que empieza como una aparente ilusión termina en lo verdadero en el amor este es el mensaje que te quieren dar vamos a continuar Capricornio continuamos con la salud y no te me vayas que te voy a dar otro mensaje mi queridísimo Capricornio vamos a ir poniendo esto por aquí problemas de huesos Capricornio es lo que más estoy viendo ciertos problemillas de huesos que deberías de comenzar a tratar para que de cara a futuro pues no te creara más problemas bien Capricornio pero como siempre te digo tú bien sabes que no soy médico vamos con otro mensaje para ti mi queridísimo Capricornio mantente concentrado en lo que es lo importante lo importante drama situaciones negativas vas a tener pero no prestes tu atención en las cosas negativas sino presta atención y concéntrate en lo importante Capricornio te quiero dar un número el número 51 para esta semana lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video